Con la colaboración de un ventilador para la unidad de cuidados intensivos y un sensor de oximetría por parte del Club Rotario de David, en colaboración con la Fundación Rotaria Internacional y el Club Rotario West Wichita, para el Hospital Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social en David. Al Hospital Regional le estamos donando un respirador portátil para adultos e infantes, además de una serie de insumos importantes para el equipo de trazabilidad. Se trata de un equipo que permitirá habilitar una nueva cama en cuidados intensivos dentro de las torres del Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, para pacientes que están en condición crítica por COVID-19. Cada vez que llega un ventilador es una cama más que se puede habilitar en las áreas críticas. Afortunadamente hemos ido coordinando con la gente de cuidados intensivos y en este momento tenemos varias camas de cuidados intensivos desocupadas. En la última semana hemos ido bajando el volumen de pacientes en intensivos, pero este ventilador nos va a servir muchísimo. Caja de Seguro Social